hola hola aquí estamos haciéndoles otro nuevo vídeo para que ustedes puedan ver aquí tenemos unas frutas verdad vamos a hacer el vídeo hoy de la piña loca cómo se prepara una piña loca este tenemos aquí lo que vamos a utilizar tenemos la sal tenemos el chamoy miren tenemos el tajín y tenemos el chile picante el chile chile en salsa verdad entonces tenemos los pepinos tenemos la sandía tenemos el mango los limones si le quieren poner tamarindo también y la piña pues eso es una piña loca entonces ahorita vamos a preparar lo que son las frutas las vamos a cortar ya les vamos a mostrar un poco de lo que vamos a hacer y pues comparta y suscríbase y denle like a los vídeos de locatracho toque la campanita para que le caigan nuestras notificaciones y puede hacer usted el primero en ver nuestros vídeos entonces hay muchas cosas que se le puede poner también más si usted quiere algunas cosas que usted no le quiere poner si no le quiere poner el tajín y no le quiere poner el picante o sea el chile también es como usted lo quiere hacer y le quiere poner más otras cosas más está bien usted puede hacerlo lo importante es que sea pues la fruta que a usted le agrade que a usted le guste entonces ahorita vamos a preparar todo ya vamos a seguir verdad ahí está miren los ingredientes que lleva este es el chamoy este es el tajín este es el chile y pues ahí obviamente la sal que no puede faltar y pues lleva limoncito verdad no creo que no se los mencione lleva jugo de limón también entonces vamos a empezar verdad ya vamos a regresar bueno aquí estamos ya miren vamos a cortar nuestra piña para hacer nuestra piña loca que tiene que hacer corte lo no tan abajo ni tampoco tan arriba sino que corte lo miren a modo de que le quede un buen y corte lo recto para que le quede bien miren entonces qué vamos a hacer vamos a sacar esto miren lo que es la lo que es la la carne todo pero este esto redonde lo tiene que dejar entonces lo puede hacer con una cuchara o si también tiene algún algún aparato que es para sacar esto usted lo puede hacer entonces nosotros lo vamos a sacar miren no lo haga tan a la orilla de la cáscara entonces ahorita nosotros lo vamos a sacar y no lo haga tan abajo tampoco pegado en el en la cáscara abajo entonces esto lo vamos a sacar verdad y esto tiene que quedar también miren esto también lo vamos a usar después para sacarlo para echarle adentro de lo que es el hueco que va a quedar la piña verdad y le vamos a echar todas las las frutas que tenemos aquí miren ya tenemos listo el pepino ya tenemos listo el mango y todo entonces ahorita vamos a sacar esto bueno miren ya sacamos nuestra piña miren ya le sacamos todo lo que tenía adentro que es la carnita de la piña entonces la van a poner en este plato y vamos a cortar los pedacitos de piña miren unos trozos no tan pequeños tampoco no tan grandes entonces le vamos a colocar aquí miren piña no la vamos a poner tan lleno porque hay que echarle esas demás frutas verdad y pues la vamos a poner la demás acá para adornarlo miren y pues ahorita le vamos a poner miren tenemos el mango aquí lo vamos a partir este mango no había un mango más grande entonces trajimos este el más grande que había vamos a cortar estos cuadritos para tenerlos ahí para adornarlo verdad entonces pruebe a hacerlo entonces miren también le vamos a poner aquí unos pedacitos de mango y le vamos a poner aquí también para adornarlo y pues miren aquí está el pepino el pepino no se corta tan delgado para que no se le vaya a quebrar usted lo coloca ahí le busca miren le busca forma y ya usted lo va partiendo porque también le va a poner pepino usted le va buscando forma como a usted le salga mejor le pruebe a hacerlo y le vamos a poner pepino también aquí le pones a travesear ahí le vamos a poner unos pedacitos de pepino acá para seguir adornando bueno ya lleva mango ahí le vamos a poner mango aquí solo sacamos un pedacito de piña de este así miren esto lo vamos a poner aquí solo un pedacito sacamos no había no podemos sacar más pues se nos se nos quebró también lleva sandía nuestra piña no es tan grande es algo pequeño entonces le vamos a no habían más vamos a ponerle otra sandía vamos a ponerle otro manguito que quede bien bien buena bien generosa esta piña piña loca y también vamos a cortar más aquí miren se salió vamos a colocarle el tamarindo el tamarindo ya al rato lo tenemos ya lo habíamos pelado ya al ratito vamos a ver donde se lo colocamos este tamarindo no quiere no quiere dar parado ahí se lo vamos a dejar usted le puede poner fresa si quiere encima ahí una fresa cualquier otra fruta que a usted le guste de su preferencia no importa miren que sabroso se ve entonces hoy le vamos a poner los otros ingredientes mágicos que es miren la sal miren vamos a poner con el dedo miren sal miren 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 que rico se ve esto salsita que no le falte y pues también le vamos a poner miren vamos a partir el limón le voy a poner limoncito miren vamos a ponerle suficiente limón miren miren que rico se ve esto miren intenté hacerlo pruebe va a ver que pues hay que meterme a la cocina a travesear vamos a ponerle si le gustan los picantes puede ponerle chile vamos a poner una gotita de chile miren no mucho porque a mí no me gusta mucho el picante unas gotitas ahí con cuidado le vamos a poner chamoy miren vamos a ponerle chamoy una gotita de chamoy esto si lleva bastante miren miren que rico se ve miren 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 delicioso sabroso viera como ya me dan ganas de miren miren y le vamos a poner el tajín el tajín si me gusta a mí bueno entonces le vamos a poner de la piña que saqué como estaba jugosa que estaba inmadura mi piña saqué el jugo miren le vamos a poner jugo de piña de la misma piña miren muy rico bueno entonces yo se la voy a a presentar mejor miren 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 te lo voy a mostrar por diferentes lados miren se me está saliendo el jugo porque la mesa está muy miren 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 que rica que deliciosa se ve vamos a disfrutar de este plato verdad ahorita y aquí está miren los ingredientes entonces entretengase ahí con nuestro video verdad y pues entonces mire con este video nos vamos a quedar con esta pequeña toma verdad tan deliciosa puede hacerlo usted le puede poner las frutas que usted quiera no importa no se detenga puede hacerlo pues si con la fruta de la temporada usted lo puede hacer hágalo con este video nos quedamos y hasta un próximo video y bendiciones